Hasta las instalaciones de Grupo Imagen nos llegó una caricatura de un fanático que te adora, Lin May, y vaya que te conoce porque vean ustedes este dibujo de que dice que la llevo a la sala de parto porque pues estás embarazada, se te adelanto, dice no, lo que pasa es que hay que llevar la ortopedia porque está trabada en tu split, Lin May, mira. ¡Ay, Dios mío! Envidia, oye, qué poco... Pero ya no hace el split list. Sí. Ay, creo que sí. ¿Claro que sí? ¿Cómo no? ¿A poco? Está dudando. Oye. ¿Qué haces split? Claro. ¿En serio? Pues que no. ¿Y si era mucho abuso que te pidiera un split ahorita? Pues ponme un mambo o algo. A ver, ponme un musiquito. El mambo número, el mambo número cinco, número ocho. Número ocho. Número ocho. ¡Rico mambo! No tiene el rico mambo. ¡Qué rico mambo! Pero el fuerte. ¿El de Pérez Prado o qué? El de Pérez Prado. ¡Qué rico mambo! Ese con eso puedes hacer de todo. A ver, ahorita lo ponemos. Y que se mueve. Pero oye, yo te preguntaba en el corte comercial, ¿qué pasó con la peluquita, la que te copió Madonna? ¿Te la quitaste por eso? Ay, sí, porque todo el mundo me la confió. Ya no me la he expuesto. Oye, esa Madonna, ¿por qué no la demandas? La voy a ir a ver a Las Vegas, porque va a hacer un show en Las Vegas y la voy a ir a ver. Porque acuérdate, esa mujer ya tiene muchos problemas con artistas mexicanas. Una vez con Lucía Méndez hasta la insultó. Nadie la grabó, nadie se dio cuenta, pero la insultó, dice Lucía Méndez. Y ahora también contigo robándote tus ideas. Ay, sí, porque no tienen cerebro para pensar que se van a poner. Mira, yo todos los días estoy pensando en la noche, ¿qué me voy a poner mañana? Exactamente. ¿O qué te vas a quedar? ¿O qué me voy a quitar? Oye, oye. Bueno, pues es que no traigo mucho para quitar. Y también la J-Lo, ¿no? También, esa. Qué bruto. Me copia a mis mayones, carajo. Qué cínica esa J-Lo. Esa, todo mis mayones. A ver, ¿podemos poner un poco de mambo, por favor, para que...? Pero súbele al mambo, ¿ok? Sí, por favor. Adelante, la pista es tuya. ¡Venga, Díaz! 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 ¡Ay, Los Niños, Los Niños! ¡Está moviendo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El niño! ¡Los niños! ¡El vecino! ¿Te ayudamos bien? ¡No, no, no! ¿Qué hacemos? ¡Nada! ¡Aplaudir! ¡Bravo! Uno no ve eso, ¿no? Bueno, yo ni a los 12 años podía... ¡Bravo! ¡Eso! ¡Pero aquí no es oro! ¡Qué rico! ¡E, eh, eh, eh! ¡Mambo! ¡Qué rico! ¡Mambo! ¡Ay, lin, lin, lin! ¡Mambo! ¡Qué rico! ¡Ay, no, vete, mi Lin! Los niños, recuerda, los niños, yo te... Sí, yo, ya, ya, los bebés... ¡Oye, quería, Lin! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, Lin! ¡Más de 40 años! ¡Yo sé, yo sé! ¡El vestido es de medio paso! ¡De posición física! Sí, no, te... ¿El vestido es de medio qué? ¿Eh? ¿Es de medio qué? Es de medio paso. O sea, medio pasito así. ¡Ah! No te puedes abrir porque... Pero ¿quién te lo hizo? ¡Mixi! ¡Mixi! Ya dio de sí. Está, 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 está precioso. Oye, querida Lin, vamos a hacer algo. Vamos a llevar la vida relajada. Ahorita sería tu cuarto embarazo. Tres hijas más este. Y ahora con la bendición de que vayan a ser dos. Pero si es un niño, uno le podrá poner Gustavo. Sí, claro. Y podrá ser padrino. Sí. Oye, y baby shower no quieres. No. Ya vimos que no. No. Ay, Lina. Están ocupadas. Y regalitos. Pero que pues que te manden cosas. Ando, ando de aquí para allá. Y allá para acá. Y no tengo tiempo de nada. Oye, y se hicieron con mucho amor y pasión y así. Oye, mija, ¿y mi agua? Ah, espérate. Aquí la tengo, no te preocupes. Mira, aquí, aquí está. Es que yo te la voy. No, yo te la voy. Está la señora buscando su agua, por favor. Porque es tuya, es esa, es esa. Es tuyita, es tuyita. Yo la me recibí. Oye, Lina. Salud. Amiga, gracias por estar en esta que es tu casa. Gracias, mi amor. Que se repita. A ver, déjame. Pónganse el cubrebocas, por favor. Por favor. Por favor. A todos los mexicanos, pónganse el cubrebocas. Y vacúnense. Vacúnense. Yo ya tengo las tres vacunas. ¿Cuáles tres son dos? Yo tengo tres. ¿Cuáles? Las dos chinas y la belga. Ay, caray. Oye, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Besotes.